En donde los motores crean movimiento, los cigüeñales de Alfin juegan el papel fundamental. Los cigüeñales son nuestra especialidad y nuestra pasión desde hace más de 100 años. La Maschinenfabrik Alfin Kessler es el especialista para ese componente central del motor de combustión. 1.250 empleados dedicados trabajan en la planta de Allen en tres divisiones. Como empresa familiar exitosa e independiente, la Maschinenfabrik Alfin Kessler puede actuar con gran flexibilidad. Pensamos a largo plazo y estamos comprometidos, ante todo, con nuestros clientes. Les invitamos a una breve visita virtual. Nunca han visto los cigüeñales así. Nuestro know-how resulta de la experiencia de más de 250 tipos diferentes de cigüeñales de gran tamaño por año. Desde hace décadas abastecemos a los principales fabricantes de motores en todos los continentes. Forjamos cigüeñales de gran tamaño de hasta 4,5 metros de longitud de pieza en bruto en la forja propia. Nuestro know-how. Nuestras estampas de forja nacen con la tecnología más moderna. Con perfección profesional reciben el último retoque. Para los cigüeñales de gran tamaño de 4,5 hasta 8 metros de longitud, se emplea el forjado golpe por golpe. Los procesos de forjado requieren de gran experiencia. Los ejes se transforman en piezas en bruto con una fuerza de prensado de 3.500 toneladas. El pre-mecanizado y semi-acabado se efectúan con tornos y fresadoras CNC de alto rendimiento con medición de procesos integrada. El tratamiento superficial, por ejemplo, temple por inducción o endurecimiento a golpes, incrementa la resistencia del cigüeñal. Logramos la máxima exactitud con máquinas diseñadas especialmente para nosotros. Se alcanzan tolerancias en el rango de milésimas de milímetro. ¡Gracias! ¡Gracias! La Maschinenfabrik Alfin Kessler está facultada para realizar procesos de clasificación en la propia empresa. La conservación y embalaje se efectúan en sala limpia. Los cigüeñales salen de fábrica listos para el montaje. En el desarrollo de nuevos cigüeñales se aplica el principio de la ingeniería simultánea con nuestros clientes. Competencia Alfin. Desde la idea y el prototipo hasta el eje estándar listo para el montaje. Proporcionamos todos los servicios. Todas las fases de producción se realizan in situ. Investigación, simulación, análisis de materiales y diferentes pruebas de resistencia se combinan de forma perfecta. Nuestros bancos de prueba de torsión y flexión brindan información sobre la resistencia del componente. En áreas separadas de desarrollo y fabricación surgen en el menor tiempo prototipos de cigüeñales de todo tamaño. La ingeniería simultánea permite el mejoramiento del rendimiento, costes y diseño de un cigüeñal antes de iniciar su fabricación. El temple por inducción posibilita el aumento del rendimiento de los cigüeñales. Para ello suministramos máquinas de templado innovadoras y modulares en varias series. Nuestras máquinas de templado están optimizadas en cuanto a flexibilidad, inversión, requerimiento de espacio y consumo de energía. Suministramos más de 500 máquinas de templado mundialmente. Know-how en beneficio de nuestros clientes. Por cierto, nos caracteriza no solo la excelencia, sino también la rapidez. Cigüeñales en serie en grandes cantidades. Ya sean para motores en línea, boxer, motores en V o W, aquí se demanda potencial. En líneas de producción flexibles producimos cigüeñales de primera calidad. Con cargadores de portal o robots se lleva a cabo el proceso de fabricación altamente automatizado. Cigüeñales de primera calidad de fabricación flexible y efectiva. Con la fabricación en serie, la Maschinenfabrik Alfin Kessler puede abastecer perfectamente a los clientes en todo el mundo. Just in time. El cigüeñal es y será el corazón del motor de combustión. La ingeniería, la experiencia y el know-how de fabricación van de la mano en la Maschinenfabrik Alfin Kessler. La competencia no es resultado de la casualidad. Ponemos mucho énfasis en la formación cuidadosa de los jóvenes en la propia empresa. Como ya se ha dicho, pensamos a largo plazo. Desde hace 100 años, la Maschinenfabrik Alfin Kessler es sinónimo de competencia, exigencia y compromiso. La Maschinenfabrik Alfin Kessler